Muchos estudios de psicología modernos y tradicionales apuntan a cinco dimensiones básicas de la personalidad. La evidencia de esta teoría ha crecido a lo largo de los años, con la teoría del principio que surgió en 1949. ¿Quieres saber cuáles son los cinco rasgos de la personalidad? Pero antes, dale like al video y suscríbete a mi canal si quieres que sigamos creando contenido como este. Comencemos. Los cinco rasgos generales de la personalidad descritos por la teoría son Extraversión, amabilidad, apertura, conciencia o responsabilidad y neuroticismo. Los cinco rasgos básicos de la personalidad es una teoría desarrollada en 1949 por DW Fiske y posteriormente ampliada por otros investigadores. Los investigadores habían pasado años antes de tratar de precisar los rasgos de carácter como una forma de analizar el comportamiento de las personas. En un momento dado, Gordon Alport encontró más de 4.000 rasgos. Incluso cuando se redujo a 16, se consideró demasiado complicado. Aquí es donde comenzaron los cinco grandes rasgos de la personalidad. Apertura, contrase razón a la experiencia. Muestra en qué grado un sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. La persona abierta a la experiencia tiene una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte y la estética y es consecuente con sus emociones y las de los que le rodean. Prefiere romper con la rutina y suele poseer conocimientos sobre amplios temas debido a su curiosidad intelectual. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o al cambio. Los individuos que puntúan bajo tienen intereses más convencionales. Disfrutan de lo sencillo más que de lo complejo, ambivalente y sutil. Suelen observar la ciencia o el arte como disciplinas poco prácticas. Prefieren la familiaridad a lo novedoso. Son moderados y apegados a la tradición. Responsabilidad contra irresponsabilidad. Este rasgo de personalidad se refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Podríamos decir que la persona con alta puntuación en este factor es un individuo organizado, con capacidad de concentración, que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión, sin perder la perspectiva a medio y largo plazo. En definitiva, la responsabilidad se plasma en, por una parte, pensar y planear las cosas de un modo estructurado y detallado, y por otra parte, pasar de las ideas a la práctica. Las personas con poca responsabilidad tienden a no gustarles la estructura ni los horarios, posponen las tareas importantes y tampoco las completan. Extraversión contra introversión. Define el grado que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Dicho de otro modo, este factor examina cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuánto le gusta expresarse ante los demás, etc. Su opuesto es la introversión, que se caracteriza por personas reservadas, que a menudo son tachados de antipáticos. Suelen ser ciertamente independientes, prefieren la rutina y el ambiente familiar. Prefieren estar solos, y no les agrada formar parte de bullicios de gente, lo cual no quiere decir que sean menos felices. Frecuentemente se muestran más animados en círculos estrechos de amistades. Son más reflexivos que los extrovertidos, y tienden menos a la acción. Amabilidad alta contra amabilidad baja. Es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de otros individuos. Tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite. Se muestra humilde y sencillo, y es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Compartir, consolar y cooperar son rasgos que se presentan en tipos de personalidad agradables. Las personas que tienen puntuaciones altas en amabilidad tienden a tener conductas prosociales. Si su comportamiento está poco enfocado en hacer sentir cómodos y o bienvenidos al resto de las personas, o bien a la manipulación y a la maldad hacia los demás, a la falta de cuidado o simpatía, a la falta de interés en los demás y sus problemas, el grado de amabilidad será bajo. Estabilidad emocional contra neuroticismo La estabilidad emocional define en qué grado una persona afronta sin problema las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos, no muy proclives a sentir rabia o enfadarse, suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. En cambio, quienes puntúan altos en neuroticismo son las personas con problemas para equilibrar sus emociones y que suelen experimentar cambios de humor bruscos. Las evaluaciones basadas en los cinco grandes son muy fiables. Siempre que se hayan realizado y hecho suficientes pruebas, es hasta la fecha el modelo psicológico más validado científicamente y más confiable para medir la personalidad. Y también se utiliza para ayudar a predecir el comportamiento. ¿Con cuáles rasgos te identificas más? Déjalo en los comentarios. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico. Y nos vemos en otro video. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.